Buena parte de la preservación adecuada del patrimonio consiste en preservar su vista, en preservar el paisaje que lo rodea. Ha enfatizado el presidente Castilla-La Mancha esta mañana en Toledo, donde ha anunciado que el Gobierno regional reforzará la protección del patrimonio introduciendo en la ley el concepto de paisaje cultural. Os lo puedo comprometer y anunciar, vamos a incorporar a la legislación de protección patrimonial el concepto también del paisaje. ¿Por qué? Porque si queremos proteger nuestro entorno ambiental y queremos proteger nuestros monumentos, no podemos establecer la relación entre lo uno y lo otro, no podemos obviarla. Y buena parte de la preservación adecuada del patrimonio consiste en preservar su vista, en preservar el paisaje que lo rodea. Así lo ha dado a conocer durante la inauguración de la cuarta jornada de gestión profesional del patrimonio histórico en el entorno de la red. Allí, Emiliano García Page ha criticado a quienes tienen el interés de retorcer la historia. Lo bien que estamos en conjunto como país de éxito se debe a lo bien que salió aquello. ¿Para qué? Volver a tocarlo. De manera global, me refiero. Pues lo mismo pasa con los que están interesados en inventarse la historia, en inventarse el relato histórico para de esa manera tener un hueco, tener un hueco e incluso un negocio, incluso un negocio. Esto nos tendría que interesar a todos. Cada edificio, cada archivo, cada biblioteca, cada obra cultural es por sí mismo un enganche, una soldadura a la historia de este país con todo lo que tiene de bueno, con todo lo que tiene de discutible. En este marco ha insistido en señalar la existencia de actores en la vida política que se empeñan no en hacer historia, sino en reescribirla, que son los mismos que se empeñan en retorcer la Constitución y el Derecho. De igual modo, ha criticado que haya interesados en inventarse el relato histórico para de esta manera tener un hueco e incluso un negocio. Que se empeñan no en hacer historia, que es para lo que tendríamos que estar los políticos de hoy, para escribir un poco la historia de este país, de mejora, de bienestar para las generaciones que vienen. No, sino reescribir la historia. Hay demasiada gente que establece una pelea cultural con nuestra historia, de donde venimos. A algunos les interesa, los independentistas son un caso muy elemental. Tienen que, obviamente, negar la historia de España, considerar poco más o menos que aquí algunas autonomías son una colonia, como estoy escuchando, tonterías. Si es que las tonterías, como no se paga por hablar, pues, obviamente, son infinitas. Pero fíjense hasta dónde llega el interés de retorcer la historia. Otros se empeñan en retorcer la Constitución y el Derecho, pero son los mismos, ¿eh? Son los mismos. Al final, creedme, es importante, es importante que cada edificio se mantenga en pie y siga siendo un testigo de la realidad.